Como muchos sabrán, Polo, personaje interpretado por Álvaro Rico, murió en la tercera temporada de Élite, desatando un sinfín de teorías de lo que podrá pasar en la cuarta temporada de esta serie. Que por cierto, no tendrá la participación de varios personajes, entre estos el de Dana Paola, y así lo dejó ver con un aparente mensaje de despedida. Lucrecia, qué suerte que has llegado, qué fortuna compartir costillas y sombras. Desde esa noche fría de enero, soñando despierta para salir a cazar al amanecer hasta el día de hoy, nadie nos dice que no, y aquí estamos. Aunque ella no es la única que abandona el proyecto, ya que por obvias razones, Álvaro también dio a conocer un mensaje de despedida hacia el personaje que interpretó, y así compartió a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. Hay un lugar donde sigues viviendo después de morir, el recuerdo de la gente que dejas detrás. Si recordar nos va a hacer sufrir, prefiero que me olvides, como si nunca hubiera existido. Pero si vas a pensar en mí, ojalá sea algo que le saque una sonrisa. Una tarde de videojuegos, una noche de fiesta interminable. Da igual, esté donde esté, yo siempre lo recordaré.